Hola, un saludo desde Bogotá, Colombia. Soy Fray Nelson Medina y estamos dando comienzo a nuestra transmisión. Este es nuestro en vivo, yo creo que este es como el número 5 que hacemos. Y en esta ocasión vamos con un tema que ha interesado a mucha gente. Es un tema que nosotros como sacerdotes encontramos con bastante frecuencia. O sea, claves de discernimiento para identificar a tu pareja. Soy Fray Nelson Medina, es un placer estar con ustedes. Es una alegría ver a tantos amigos que se van conectando. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí en esta cámara. Eso es, creo que ahí estamos ligeramente mejor. Es un gusto saludarlos. Como siempre, nos encanta recibir los saludos de ustedes en este primer momento. Siempre preguntamos desde dónde se están conectando. Esto es maravilloso, esto es una oportunidad muy linda. Y la verdad yo me estoy realmente volviendo aficionado a esta oportunidad, a estas transmisiones en vivo. A través desde Instagram, aquí nos saludan desde Perú. Hay un saludo desde Nueva York, Armenia, Quindío. Desde México. Desde México está el saludo. Desde Ibagué, desde la querida Barranca Bermeja. He estado un par de veces en misión en Barranca Bermeja, aquí en Colombia. Desde Dos Quebradas, en Risaralda, desde Córdoba, Argentina, Los Ángeles. Los Ángeles, Chile, atención. Desde Huaxaca, México. Muy bien, pues este es un gusto, es una alegría encontrarnos, poder participar. Estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo a manejar esta herramienta. Por ejemplo, aquí veo que hay una sección que se llama Preguntas. Y entonces, ahí puede encontrar uno también algunos comentarios que presentan. Desde Quibdó, desde el Canadá. Nuevamente, Bucaramanga, Bogotá, Colombia. Desde Jumbo, Piura, en Perú. ¡Qué alegría, qué alegría, Piura! Te queremos mucho desde Puerto Rico. Corrientes, Corrientes, Argentina. Estoy en deuda. Estoy en deuda con Corrientes porque me han invitado. Ya unas dos, tres veces no hemos podido concretar. Y cuando teníamos ya la oportunidad de una misión, pues bueno, se ha presentado todo esto de la pandemia. Y por supuesto, eso nos ha limitado mucho. Desde Cali, recibiendo el saludo. Desde Mar de Plata, Argentina. Desde El Paraguay. Nuevamente, Bucaramanga, Colombia. Miami, Puebla, México. Está presente. Se les saluda con gusto, con cariño. Tunja, Boyacá, desde Uruguay, Buenos Aires, Argentina. Desde El Ecuador. Bueno, cerca de 400 personas. Bendito sea Dios. Que en este momento se han conectado. Bueno, y les quiero decir que tenemos bastante, bastante tema para hoy. Porque la verdad es que esto de las relaciones y esto de la pareja es algo que afecta a toda la sociedad. Piénsalo y verás que sí. Es decir, ¿cuál va a ser el fundamento de la familia? Pues va a ser una pareja, ¿cierto? Una pareja que sepa amarse, entenderse, perdonarse. Por supuesto, pues está ese ingrediente de fe. Pero, digamos, humanamente el ingrediente está en la pareja fundamentalmente. Entonces, esto nos afecta. Estos son temas que nos afectan a todos. No todos tenemos pareja. No todos. Y hay personas que me han escrito diciendo, padre, yo tenía que haber escuchado eso hace 20 años, hace 30 años. Vaya, vaya. Bueno, pero mira, siempre se pueden aprender muchas cosas. Entonces, yo quiero destacar que estos son temas que nos tocan, que nos interesan a todos. Porque lo que le suceda a la familia, le sucederá a la sociedad. Y lo que le suceda a la pareja, le sucederá a la familia. Si tenemos mejores parejas, tenemos mejores familias. Si tenemos mejores familias, tenemos mejores niños y niñas. Mejor educación. Mejor sociedad. Además, convenzámonos de una cosa, amigos queridos. Y es que las soluciones, las soluciones no podemos esperarlas todas del gobierno. Hay gente que cree que este es un asunto simplemente de que se aprueben leyes. Las leyes, sí, claro, claro, son importantes las leyes. Y hacen mucho daño las leyes injustas. Esas leyes que aprueban la cultura de la muerte, por supuesto, que hacen mucho daño. Pero es que tengamos en cuenta que llegar a un proceso legal, a un proceso de aprobación de una ley, ese es el fruto muchas veces de una sociedad egoísta. Es una sociedad egoísta la que dice no nos interesan los enfermos, que se acaben, que se auto eliminen y por eso la eutanasia. Es una sociedad egoísta la que dice únicamente queremos los bebés que a nosotros nos interesen, los que nosotros queramos tener. Entonces date cuenta, date cuenta que las leyes hasta ciertos sentidos son producto de la sociedad, del ambiente social. Allí donde la sociedad tiene una clara opción, los políticos no se atreven, los políticos no se atreven. Entonces es importante, sí, el trabajo en el Congreso, el trabajo con los diputados, el trabajo con los congresistas. ¡Excelente! Siempre lo he apoyado. Y hay gente, yo la podría nombrar aquí, podría nombrarlos, decirlos con nombre propio. Gente que uno dice me siento orgulloso de lo que están haciendo en ese plano de las leyes. Eso está muy bien, eso está excelente. Pero ¿sabes una cosa? Mira, todo ese trabajo, todo ese trabajo se queda corto, todo ese trabajo no alcanza si no hay una base en la sociedad. Para eso tenemos que renovar corazones. Ahora sí lo voy a decir completo. Renovar corazones, renovar mentes, para que haya parejas renovadas. Y las parejas renovadas significan familias renovadas. Y las familias renovadas son las que van a renovar la sociedad. Además, si tus hijos, si tus hijos aprenden qué es lo realmente valioso, si realmente valoran lo que tiene valor, pues ellos no van a apoyar, el día de mañana no van a apoyar leyes de muerte. Entonces por eso hay que trabajar primero en mentes y en corazones, para que tengamos mejores parejas, para que tengamos mejores familias y una mejor sociedad. Sin embargo, reconozco que el trabajo hay que irlo haciendo en todas partes, un poco al tiempo. Y por eso todos tenemos que apoyar los movimientos pro vida. Por ejemplo, voy a declarar aquí mi absoluta admiración por la gente que está en 40 días por la vida. Desde aquí, los saludo con cariño. A ver, las personas que están entrando, ¿hay alguno, alguno que esté participando en 40 días por la vida? Dígalo ahí, por favor. Aquí nos están saludando, ya son más de 500 personas. Nos saludan desde Chiclayo. Nos están saludando. A ver cuál es el próximo saludo. Desde Pasto, Nariño. ¡Ay, qué hermoso! No hay verde, no hay verde como el color del departamento del Nariño en Colombia. Es precioso. Bueno, a ver, ¿quiénes están de 40 días por la vida? Alguien que salude de 40 días por la vida. Dice yo. Dice Eli Magallón. Sí, por acá dice. Desde Panamá están saludando. Luisa F. Dice yo también. Los de 40 días por la vida. Hay gente que está trabajando muy bien en esto. Bueno, vamos entrando en nuestro tema. Como les digo, hay bastante que comentar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque yo les cuento cómo va a funcionar esto. Mire, esto va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos una introducción. Luego vamos a dar unos criterios generales. Luego vamos a dar unos criterios específicos para el hombre. Luego vamos a dar unos criterios para la mujer. Y luego vamos a dar algunas recomendaciones para la pareja. O sea que el menú que tenemos, madre mía, esto incluye, pero bastante. Se lo repito para que usted tenga su mapa. Pero yo le soy sincero. Yo ya empiezo a dudar que alcancemos a dar todo hoy. Porque es, o sea, hemos preparado mucho, mucho. Porque la necesidad es grande y porque hay apetito, porque hay hambre de Dios. Hay hambre de Dios. Entonces, mire, introducción, después criterios generales, después criterios para el hombre, después criterios para la mujer y después recomendaciones para la pareja. Recomendaciones. Oigan, nos están saludando desde Luque en el Paraguay. Qué bien eso. Qué bien eso. Desde Barquisimeto, la querida Venezuela. Te quiero, Venezuela. Saludo de Barquisimeto. Tengo, tengo, tengo buenos amigos, especialmente allá en la zona de Valencia. Valencia, el querido Tinaquillo. Pude ir un par de veces a Tinaquillo hace tiempo. Bueno, entonces ya sabe. Introducción. Criterios generales. Criterios para el varón, o sea, para el hombre. Criterios para la mujer. Recomendaciones para la pareja. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. Pero para eso, lo primero, por supuesto, será una oración. Vamos a hacer una oración. Y en esa oración, vamos a pedir al Señor que traiga ese don del Espíritu Santo. Mire, este tema nos interesa a todos, ya lo dijimos. Pero especialmente que traiga el don del Espíritu Santo para las parejas. Y se me ocurre una pregunta. ¿Será que hay parejas que están viendo esto? ¿Se están así juntos y están viendo esta transmisión? ¿Será que sí? A ver, preguntemos. Eso es lo bonito, que esto es interactivo. A ver, si estás ahí, si estás ahí con tu pareja, entonces, por favor, cuéntanos. Cuéntanos que estás con tu pareja. Aquí está, saludos, desde la bella Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Estuve ahí. Esa catedral de Guadalajara. Y ver las reliquias de los mártires cristeros. Impresionante. A ver, los que estén ahí en pareja, entonces, me hacen el favor y ponen ahí el nombre de la pareja. Entonces, ahí ponen el nombre del hombre y de la mujer. Mientras nos vamos acercando. Mire, dice, por ejemplo, Flor y Elber. Bien, saludos, Elber. Qué bien, y Elber y Flor. Flor, saludos desde Miami. A ver, ¿qué otra pareja tenemos? ¿Qué otra parejita tenemos? Porque esto es bonito verlo en pareja y siempre se aprenden. Acá estamos los dos, dice. Pero no dicen los nombres de los dos. A ver, ¿quiénes estarán? Más bien, desde Miami. Otro saluda y dice, forever alone. Oh, my. Otro dice, soy soltero. Bueno, está bien. Mira, Juan y Vale. Bien, bien. A ver, ¿qué otra pareja? ¿Qué otra pareja tenemos por ahí? Jason, Fernando y Caterin García saludando desde Bogotá. María Isela y Fernando. Excelente. Lupita y Andrés. Oiga, esto es muy bello. Esto es muy bello. Y en nuestra oración, Juan y Marlenis también nos están saludando. Otro dice, soltera, soltera. Otra soltera. Está también Franklin y Carola. Alvis y Joan. Mire, ahí están. Aquí está. Soltera. Pero si Dios quiere, voy a conocer un nombre. Está muy bien. Juan Carlos y Silvana. Muy bien. Niurka y Miguel desde Kentucky. Kentucky, qué bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la oración. Nuestro saludo muy especial a las parejas que se conectan. Vamos a hacer nuestra oración. Y ya sabe cuál es la secuencia que tenemos para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, hoy te saludo especialmente en tu bella advocación del Rosario de Chiquinquirá. Virgen, Virgen María, Virgen del Rosario de Chiquinquirá, te saludo con respeto, con amor, con gratitud, y te pido que estés intercediendo por nosotros, por las familias aquí representadas, por las parejas aquí representadas, por las parejas que se van a formar también, por las personas que van a ver posteriormente este video. María Santísima, María Santísima, ruega por nosotros, intercede por el pueblo creyente. Estos son tiempos difíciles para la pareja, tiempos difíciles para la familia, pero Dios es especialista en tiempos difíciles. Escribe eso que te conviene. Dios es especialista en tiempos difíciles. Así que María, contamos con tu intercesión. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces empezamos. Según lo anunciado, vamos a empezar por la introducción. Y yo quiero empezar con una anécdota. Por allá al final de mis años de secundaria, eso fue el siglo pasado, pues yo estuve muy metido en el mundo de las matemáticas. Fue la razón también por la que entré a estudiar física, física pura, en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Y en esos estudios, en esos estudios de matemáticas, de física, pues es frecuente que le salgan a uno también con chistes. Y una vez un compañero de colegio me dijo, oiga, ¿usted qué sabe tanta matemática? ¿No tiene una fórmula? Usó esta expresión, ¿no? No tiene una fórmula para uno saber si realmente, pues, le va a ir bien, o le va a ir mal, con la mujer que a uno le gusta. El muchacho tenía a su novia, no tengo ni idea de si esa relación prosperó, quizás están casados. Pero en todo caso, él tenía a su novia, y él me preguntó eso, si había una fórmula matemática. ¿Qué opina de eso? Y por supuesto que una fórmula matemática como tal no existe. Que uno diga, tenemos tal fórmula matemática. No, eso no existe. No hay recetas. Pero ¿sabe qué sí se puede hacer? Y es lo que vamos a intentar precisamente hoy. Lo que sí se puede hacer es ayudar a abrir los ojos. Ayudar a abrir los ojos. En una película romántica que vi hace mucho tiempo, y también eso fue el siglo pasado, pues, hay un momento muy hermoso en el que esta parejita que pasó por tantas dificultades y ya parecía que la relación no se iba a dar, por fin, por fin logran volverse a encontrar, o sea, tiene final feliz. Una cosa muy bonita, muy romántica. Y entonces, ellos se abrazan y se dan un beso. Normal, un beso de pareja. Y entonces, le pregunta él a ella, ¿y tú por qué cierras los ojos? Y ella le pregunta, ¿y tú por qué los tienes abiertos? Bueno, eso es solo para recordar que de lo que se trata aquí precisamente es de eso, de abrir los ojos. Bueno, yo no sé si en el momento de darse un besito, ustedes cierran los ojos, abren los ojos, eso no es lo más importante. Lo que quiero decir es que aquí queremos abrir los ojos porque queremos que tú puedas tomar las mejores decisiones. y te voy a decir abiertamente y te voy a decir abiertamente cuál es mi interés en esto. Mira, si Dios permite, yo voy a llegar en marzo del año entrante, voy a llegar, si él me lo concede, porque todo viene de Dios, si Dios me lo concede, yo voy a llegar a 30 años de sacerdocio en marzo del año entrante. son 30 años y aún antes de la ordenación sacerdotal, uno, pues está prestando algún servicio, algún acompañamiento con las parejas, ¿no? Porque, porque la vida afectiva, porque la vida de amor, la vida de pareja, la vida de familia, es algo muy, muy importante. Es muy difícil que una persona se considere feliz si su relación de matrimonio, por ejemplo, va mal. Es muy difícil que la persona se considere feliz si tiene serios problemas con los hijos. Es decir, hay demasiada importancia en ese mundo afectivo. Entonces, uno como sacerdote, uno recibe muchas historias, muchas, muchas, muchas historias de dolor, de personas angustiadas, de personas pensando me voy a separar, de personas diciendo nunca me he debido casar. Oye, créeme, créeme que eso me duele. Eso me duele. Soy sacerdote católico, me duele. Me duele porque veo el sufrimiento que tienen. Me duele por el sufrimiento de los hijos. Me duele por el sufrimiento de la familia extensa. ¿Cuántos papás, cuántas mamás sufren y dicen, ay Dios, pero en qué anda mi hijo, en qué anda mi hija? La separación, que por supuesto es un dolor muy grande, no afecta únicamente a ese hombre y a esa mujer, no los afecta únicamente a ellos. Eso afecta a muchísima gente. Después de ellos, sobre todo los hijos, pero además los papás de ellos, los hermanos, los amigos. Tal vez en esta época se está como trivializando demasiado el tema, como que se ha trivializado demasiado el tema de la separación y es como quien dice, suelto a este y me consigo otro o suelto a esta y me consigo otra. Esa trivialización nos hace mucho daño porque quedan heridas, porque quedan unas huellas profundas. Entonces, lo que queremos es ayudar a abrir los ojos porque estamos convencidos de que si tomamos mejores decisiones es mejor para todos. Y volviendo un poquito a la escena del besito aquel, pues viene esta pregunta, esta pregunta no este comentario. Date cuenta que la intensidad de las emociones puede distorsionar la mirada. Ojo con eso. La intensidad de las emociones puede distorsionar la mirada. No hace mucho hablaba con una amiga que terminó un noviazgo relativamente largo y entonces ya ella pues, después de muchos dolores, porque claro, eso no es fácil, ya ella reflexionaba y decía, oiga, yo estaba, yo estaba ciega, decía ella, mire, yo estaba ciega. Eso es lo que no queremos. No queremos que la gente esté ciega. Por supuesto que el amor es algo bello, el amor entre el hombre y la mujer es algo que Dios, Dios, se inventó, es algo absolutamente precioso, pero tengamos en cuenta, se puede distorsionar por la intensidad de la emoción. Las emociones, los sentimientos, o como técnicamente se llama en teología, las pasiones, las pasiones son algo muy humano y muy importante. Y el ideal de vida cristiana no es cancelar las pasiones, pero el ideal de vida cristiana es que las pasiones no tienen que tener el timón de tu vida. Las pasiones no tienen que tener el timón de tu vida. Un saludo especial en este momento en que superamos las 700 personas conectadas, se les quiere mucho, se les quiere mucho, se nos están preguntando si queda grabado, si va a quedar grabado en este perfil de Instagram y seguramente lo vamos a pasar también a nuestro canal de YouTube. Entonces, hay que tener en cuenta que las emociones nos pueden distorsionar la mirada, ahí es donde cerramos los ojos, pero no por el momento romántico, sino que cerramos los ojos porque muchas veces no queremos entender y a veces cuando la persona abre los ojos dice, ay, pero yo qué hice, pero yo qué hice, pero yo cómo fui a caer en eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Por eso hay que saber que cuanto más fuerte sea la parte sensual, y aquí viene la primera recomendación general, cuanto más fuerte sea la parte puramente sensual, la parte puramente pasional, más probabilidades de error. Ahí tiene el primer consejo. Por supuesto que la parte pasional, la parte del deseo, tiene que estar en una relación de pareja. De hecho, si no existe, podemos decir que la relación quizás se encuentra en un mal momento, tal vez está enferma, tal vez está mal. Es propio de la relación de pareja que exista, esa emoción, que exista esa cercanía. Eso es importante. Pero el problema está en que eso toma el timón. Y no cabe duda que cuando se desborda la sensualidad y cuando se empiezan a tener relaciones, esa parte de la emoción y de la sensación agarra el timón. Y las pasiones no son para el timón. Ese es el error. Entonces, mire, yo sé que hay mucha gente que se burla de esto y hay mucha gente que me va a decir Fran Wilson, no sea tonto, nadie le va a hacer caso. Pero yo lo seguiré diciendo como lo siguen diciendo muchos predicadores católicos que tienen todo mi respeto y todo mi apoyo. Sí, el cariño tiene que existir, el gusto tiene que existir, si no, pues no serían pareja. Además, es muy normal el gusto entre el hombre y la mujer, no tiene ningún problema. Pero que eso no tenga el timón es lo que te estoy diciendo. Que eso no tenga el timón. Porque en el momento en el que las pasiones agarran el timón, ellas, las pasiones, son muy malas como pilotos. Como motor, buenas. Como timón, malas. Así también lo puedes escribir en tus apuntes. Las pasiones, como motor, buenas. Como timón, malas. Ten en cuenta eso. Bueno, criterios generales. Vamos con los criterios generales. Hay que tener en cuenta que, ya sabemos, las pasiones no las eliminamos, pero les damos simplemente su lugar. por eso es bueno, y aquí viene un criterio general, es bueno tener una mirada, yo la llamo una mirada de cámara, o sea, como si tú pusieras una camarita, una cámara sobre tu propia familia. Antes de entrar a analizar cómo es la otra persona, si la otra persona te conviene, no te conviene, pon una cámara, me refiero por supuesto en metáfora, ¿no? Pon una cámara sobre tu propia familia. ¿Para qué? Para hacerte consciente de las heridas, los vacíos, y los modos típicos de reacción que hay en tu familia. Hay familias en donde todo se resuelve a gritos. Si tú has crecido en una familia en la que todo se resuelve a gritos, ¿qué crees que vas a hacer tú en el momento en el que haya problemas con tu pareja? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, la primera mirada que se necesita en este tema es la mirada de la propia familia. Ninguno de nosotros salió de debajo de una piedra, ni por allá colgado de un árbol. Nosotros salimos de familias, como nuestro Señor Jesucristo. Siempre me gusta recordar eso y lo decíamos en otro de estos programas en vivo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vino de una familia y los ancestros de Cristo se cuentan en la Biblia, en el capítulo tercero de San Lucas y en el capítulo primero de San Mateo. Son dos listas de ancestros de Cristo que se nos dan. hay familias que son muy cariñosas. Ese es un plus. Eso está muy bien. Hay familias que son muy secas y en esto de la sequedad en la expresión afectiva hay de todo. Porque hay veces que esa sequedad, digamos, es como parte del temperamento de la persona, pero a veces esa sequedad se convierte como en un vacío. Es decir, es una sequedad que ha dejado en la persona un vacío. Ganas de ternura, ganas de cariño, ganas de abrazo, ganas de presencia. Entonces, la mejor manera de conocerte tú es empezar por conocer tu entorno. Pon una cámara en tu familia y no solamente en el hoy de tu familia sino en lo que has sido tu familia. Segundo criterio, obviamente, al hacer este proceso, uno se va a encontrar, necesariamente se va a encontrar con cosas que hay que sanar. ¿Recuerdas que ese fue nuestro programa anterior precisamente? Hablábamos de sanación. Hay cosas que hay que sanar definitivamente. Y es importante que cada uno en la pareja tenga conciencia de que hay cosas por sanar. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando las personas no tienen conciencia de que tienen cosas por sanar, tienen, entonces, la tendencia de acusar al otro. Tienen la tendencia de encontrar siempre la culpa en el otro. Y a mí eso me parece muy triste porque esa es exactamente la ruta para que no se arreglen los problemas. Así no se van a arreglar. Así, así tienes la receta perfecta para no arreglar los problemas. No es que el problema es ella. En otros videos he hablado de una enfermedad. Yo la llamo la enfermedad del esquetú. ¿Has oído hablar de la enfermedad del esquetú? ¿Has oído hablar del COVID? ¿Pero has oído hablar del esquetú? La enfermedad del esquetú es aquella tendencia que muchos de nosotros tenemos, sobre todo cuando discutimos con personas cercanas, a sacar el índice y a decirle a la otra persona es que tú, es que tú, es que tú haces esto, es que tú no me escuchas, es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú, es la enfermedad del esquetú. La persona que está en un proceso de sanación, alguien pregunta ¿hay una sanación completa? Yo creo que no, yo creo que siempre estamos mejorando cosas, sanando cosas, pero lo importante es que uno se declare en estado de sanación. A mí me gusta cuando las diócesis, las parroquias dicen, nos declaramos en estado de misión, bonito, pues yo te invito a que tú te declares en estado de sanación, pero mucho más hermoso si ambos, si la pareja se declara en estado de sanación, porque todos venimos de familias imperfectas, aún en una familia tan, pero tan perfecta como la familia de Santa Teresita del niño Jesús, aún en una familia así, hay cosas que se podían mejorar. Recuerda que la misma Teresita, ella tuvo un momento de crisis muy serio, una crisis depresiva muy seria, y venía de una familia literalmente santa, porque el papá de Teresita es canonizado, la mamá de Teresita es canonizada, y bueno, la misma Teresita por supuesto. Entonces, si cada uno está trabajando, no nos declaremos tanto sanos, pues Dios nos va sanando, nos va sanando, pero mira, si cada uno está trabajando en su sanación, no solamente habrá una relación más fluida y sana, sino que cada uno estará acostumbrado a cultivar la amistad, la humildad, la escucha, la escucha, la persona que está acostumbrada al esquetú, mira, esquetú, esa persona acostumbrada al esquetú, es una persona que con mucha facilidad se nos llena de arrogancia, con mucha facilidad la persona se nos va a llenar de esa soberbia que no deja arreglar los problemas, en cambio, la persona que tiene conciencia de que si hay una sanación que va avanzando, es una persona que, por decirlo de alguna manera, naturalmente, de un modo muy natural, muy muy natural, admite, yo también puedo estar equivocado, entonces se establece un diálogo hermoso, un diálogo, un diálogo productivo, un diálogo fecundo. tercero, estamos en la parte de los criterios generales, después pasamos a los criterios del hombre y si el tiempo nos da, hablamos también algo sobre los criterios para la mujer, entonces, tercero, mira esta recomendación que, para quienes me han escuchado en otras oportunidades, no es, no es ajena, es decir, es algo que ya me han oído, sin duda alguna, yo quiero decirte, yo quiero decirte algo, mira, y es que, para conocer a tu pareja, no te centres únicamente en cómo te trata a ti, esto vale para el hombre y para la mujer, ¿no? estamos hablando en criterios generales, entonces, ¿qué pasa? pasa lo siguiente, mira, que, cuando, ese hombre trata a esa mujer, pues, típicamente, ella es una mujer bonita, que se arregla, que es joven y que quiere agradarle a él, entonces, él también, pues, quiere agradarle a ella, eso, no necesariamente es mentira, no estoy diciendo que eso sea mentira, claro que no, lo que estoy diciendo es que, si están en esa, en ese deseo de agradarse, lo que tú vas a conocer de esa mujer es su mejor cara en general, en general, también le saldrán sus momentos complicados, ¿no? porque, nadie mantiene el personaje a todas horas, también le saldrán algunas cosas que no, pero, 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 tú no te puedes centrar únicamente en cómo te trata esa mujer a ti, tú no te puedes centrar mujer únicamente en cómo te trata ese hombre, porque recuerda que ese hombre está tratando de mostrarte su mejor cara porque quiere agradarte, no se te olvide, hombre, que esa mujer está tratando de, de mostrar lo mejor de sí, de mostrar lo mejor de sí, entonces, no te concentres únicamente en cuál es el modo como ella te trata a ti, hombre, o el modo como él te trata a ti, mujer, no te concentres únicamente en eso, mira cómo trata a otras personas, en especial, cómo trata a las personas que están bajo su autoridad, y cómo trata a las personas vulnerables, escribe eso que te conviene, son sobre todo esos dos tipos de personas los que más revelan cómo es en realidad el corazón de ese futuro esposo, o ya esposo, de esa futura esposa, estoy seguro que esa mujer que está cerca de ti es una mujer extraordinaria, seguro que es una mujer muy linda, muy dulce, y además a ti te gusta muchísimo, que es lo más importante en realidad en esto, pues bien, ten en cuenta que esa mujer te está mostrando su mejor rostro, tú mira cómo es ella con otras personas, y cómo es ella con otras personas es sobre todo cómo es ella con personas que están bajo su cargo, que están bajo su cuidado, o personas vulnerables, por ejemplo, si ese hombre tiene un trabajo y tiene algunos subalternos, tiene algunos empleados, tú fíjate cómo trata a los empleados, si esa mujer por ejemplo está en un hogar y ella pues es líder y tiene un equipo de trabajo, un equipo de estudio en su universidad, tú mira cómo trata a las compañeras, sobre todo mira cómo trata a las personas que no son tan perspicaces, que no son tan rápidas, que no son tan inteligentes, que no son tan listas como ella, eso es muy importante, muy importante, porque si ella es súper inteligente seguro que a ti te gusta la inteligencia de ella, si ella es súper agradable y súper líder a ti te gusta eso, muy probablemente a ti te gusta, pero ¿cómo utiliza ella eso que tiene? ¿Cómo trata a las personas vulnerables? ¿Y quiénes son los vulnerables? Los vulnerables son los pobres, los vulnerables son los enfermos, los vulnerables son los discapacitados, los vulnerables son los migrantes, los vulnerables son los abuelitos, muchas veces los mismos papás, ¿cómo trata los vulnerables? Si tú por ejemplo estás con esa mujer que te parece absolutamente fantástica y tú te das cuenta que ella básicamente lo que hace es aprovecharse de los papás, o sea, los papás existen cuando se trata de conseguir dinero, de conseguir un permiso, de lograr algo, si tú ves que ella trata así a los papás, eso te dice algo sobre el corazón de ella, no quiere decir que por ese aspecto ya entonces se rompe la relación y no puede haber nada, todos somos imperfectos, a ver, todos somos imperfectos, pero es que todo esto ya dijimos es abrir ojos, todo esto es abrir ojos y abrir ojos es muy importante, muy pero muy importante. muchas parejas no se dan este tiempo, no se dan el tiempo, muchas personas, quiero decir, tanto hombres como mujeres, no se dan el tiempo para mirar esos aspectos y son importantes y miremos otro consejo, otro criterio general, mira, es bueno oír consejo, no te llenes la cabeza de consejos, o sea, no le estés preguntando a todas tus amigas si realmente ese es el novio que te conviene, no le estés preguntando a todas tus primas, mamá, abuelita, tres vecinas, ocho compañeras de trabajo, a ver si ese es el novio, o sea, tú no tienes que hacer una encuesta para ver si ese es el novio que te conviene, tú, varón, tú no tienes que hacer una encuesta para ver si esa es la mujer que te conviene, además que en general los hombres en lo que yo he visto preguntan o preguntamos mucho menos estas cosas y además los amigos de un hombre usualmente son pésimos para aconsejar, pero pésimos, es que yo lo he visto, más o menos el criterio que dan muchos hombres es, no, eso está buena, perdón que suene así, cierto, yo sé que no es un lenguaje decente, pero estoy simplemente repitiendo lo que se dice, eso está buena, eso no le ponga tanto problema, mire, toda mujer es complicada, está de nada, eso no se va a fijar en eso, entonces muchas veces ni siquiera saben aconsejar, mira, si hay que oír consejo, si hay que oír consejo porque todo esto va en la línea de lo que estamos diciendo de abrir los ojos, a ver, yo abro mis ojos para que se acuerde usted, abrir los ojos, hay que abrir los ojos, entonces si hay que pedir consejo, pero no te llenes de consejos la cabeza, unas cuantas personas, poquitas, yo digo menos que los dedos de una mano, personas, mi sugerencia es, personas que sean mayores que tú, con más experiencia que tú, que sean creyentes, que sean, que los hayas conocido en otras circunstancias por su sabiduría, por su ponderación, por su objetividad, y además, personas que quieran tu bien, de un modo desinteresado, ese es el tipo de consejo que sirve, me falta agregar algo, tanto para nosotros los varones como para las mujeres, en este tema o en otros temas, es interesante oír consejo tanto de hombres como de mujeres, Dios nos hizo diferentes, muchas veces lo que no ve un hombre que te puede aconsejar, lo ve una mujer que también te puede aconsejar, muchas veces lo que no ve la mujer, parece increíble porque parece que las mujeres ven todo, pero a veces hay cosas que no ven o no se fijan, tal vez un buen amigo tuyo te lo pueda hacer ver, y dentro de esos buenos amigos puede haber sacerdotes, quizás, quizás, no es un requisito indispensable, pero quizás sí, entonces para que tengas en cuenta ese detalle, hay que oír consejo con moderación, y termino la parte de criterios generales, diciendo, que como norma general, los noviazgos, aquí me apoyo en lo que decía un conocido sacerdote español, no me atrevo a decir que somos amigos, pero sí conocidos, y realmente lo respeto mucho, y decía este sacerdote español dando consejos sobre noviazgos, mire, los noviazgos deben ser cortos, sinceros, y castos, y estas tres palabritas, estas tres palabritas, se retroalimentan, o sea, corto, sincero y casto, ¿qué quiere decir eso? Que si el noviazgo, por ejemplo, no es corto, esos noviazgos de años y años y años, la parte de la castidad va a ser muy difícil, o sea, de hecho, la castidad no es fácil, el gran San Agustín decía, en ningún otro aspecto de la vida humana la lucha es más difícil y la victoria más rara, o sea, la castidad no es fácil, para nadie es fácil la castidad, o en general la castidad no es fácil, habrá personas que les resulte más fácil que a otras, entonces, si el noviazgo es largo, largo, y se supone que se gustan y se supone que se desean, porque tiene que haber un componente de deseo, entonces, un noviazgo largo ¿a qué invita? ¿a qué invita? Pues invita esa avalancha de sensualidad que ya hemos dicho que lo que hace es oscurecer la mirada y lo que hace es complicar el futuro de esa pareja, por eso lo digo, ¿sí? No es por amargarle la vida a nadie, hay gente que dice, pero ustedes, sacerdotes, que no se casan, ¿por qué? están dando consejos, ¿sabes por qué estoy dando consejos yo? Porque amo, por eso, porque yo amo a la gente, también hay mucha gente que me quiere, bendito sea Dios, yo amo a la gente, yo quiero lo mejor para la gente, y de algo tiene que servir la experiencia de uno, entonces, por eso doy consejos, entonces, los noviazgos deben ser cortos, sinceros y castos, dentro de la sinceridad, pues va a estar la fidelidad, porque no se puede ser infiel y decir que se es sincero, dentro de la sinceridad está la fidelidad, y dentro de la fidelidad y la sinceridad, pues está también esa castidad, que es la que prepara el momento del matrimonio, bueno, hay gente que le pregunta a uno, padre, ya le he oído varias veces que el noviazgo debe ser corto, ¿qué tan corto debe ser? Pues, mira, tiene que haber un conocimiento bastante suficiente, y el conocimiento suficiente no se logra en días, ni en semanas, ni se logra en unos pocos meses, en general, como norma general, un noviazgo, yo creo que debe durar varios meses, varios meses, creo que más cerca de un año que de medio año, y creo que no debe pasar mucho más de un año, en general, pero eso tiene muchas excepciones, hay muchas circunstancias, pueden pasar muchas cosas, pero para que se cumpla que el noviazgo es corto, sincero y casto, yo realmente pienso más o menos en ese tamaño, además por otro peligro, mira, aunque se guarde castidad, que bendito sea Dios, conozco muchas parejas católicas que dan la pelea y yo los admiro y yo los quiero y yo los apoyo porque están dando la pelea y están viviendo su castidad y eso está muy bello, pero ¿sabes qué pasa? que aunque se guarde la castidad, el noviazgo largo también acostumbra un poco a la persona al egoísmo, ¿sabes? al egoísmo, porque es que noviazgo largo significa que cada uno se va acostumbrando a organizar su vida, incluso hay parejas que tienen que tienen más o menos esta idea, ¿no? hay parejas que tienen más o menos esta idea, como que cuando ya esté todo organizado, todo, todo organizado, cuando ya tengamos más o menos hasta el platico para la comida del gato y el dispensador de agua para el loro y la cortina de la habitación de huéspedes, entonces ahí nos pensamos en casar. mi mamá, mujer que yo considero sabia, Dios la tenga en su gloria, mi mamá decía una cosa que a mí me gustaba, ella decía, mire, cuando ya tienen todo arreglado, ¿qué van a construir juntos? Palabras cortas y precisas, ¿tienen todo arreglado? todo arreglado, no, es para construir con el otro, o sea, tu parte de la base de que el matrimonio no es dos personas que tienen la vida resuelta y que ahora van a hacer una sociedad en comandita por acciones, no, son personas que están construyendo un proyecto juntos, entonces tiene que haber un balance, claro, si tienen que conocerse, claro que sí, pero, pero no hay que excederse en ese tiempo porque entonces entra una especie de miedo y una especie de necesidad de tenerlo todo seguro, todo, todo absolutamente seguro, hombre, se trata de que tú construyas con ese hombre, se trata de que tú construyas con esa mujer, además hay otro problema todavía con el noviazgo largo, ya te das cuenta que soy enemigo de los noviazgos demasiado largos, y es que en los noviazgos largos las oportunidades profesionales y de especialización, posgrado, diplomado, curso, postdoctorado, van haciendo que sea prácticamente imposible ceder tiempo, porque entonces, mira, es que ya empecé un programa de postdoctorado, ya el programa de postdoctorado ¿qué implica? Implica una cantidad de tiempo, bueno, pero además ¿qué implica? que si se van a casar, pues ¿qué va a pasar con los hijos? ¿cierto? Seamos sinceros, mientras estoy haciendo todo mi postdoctorado, mientras estoy en esa oportunidad profesional magnífica que se da una vez en la vida, sí, y cada uno de tus hijos se da una vez en la vida, ningún hijo te va a salir repetido. Bueno, terminamos ahí los criterios generales, damos un saludito, bendito sea Dios, salgo más de 800 personas conectadas, se les quiere mucho, desde aquí se les está bendiciendo, vamos a hablar hoy o terminar esta charla de hoy porque creo que hasta aquí no llega el tiempo, hablando de los criterios para el hombre, no se vayan a perder, esto va a tener segunda parte, esto tiene, esto va a tener segunda parte y la segunda parte va a ser criterios para la mujer y recomendaciones para la pareja, para que esa pareja sea como Dios manda, como Dios manda, criterios para el hombre, entonces por favor caballeros mucha atención, el hombre suele nublar su mirada en proporción a la intensidad del gusto que tenga, esto les pasa a ambos, pero le pasa más al hombre en la medida en que el hombre muchas veces es más sensual, es más físico, es más sensorial, entonces esto hace que el hombre fácilmente quede condicionado por la intensidad del gusto que tiene por ella, cuidado con eso, porque usted puede pensar que esa es, es que esa es, mire, es que esa es, y su razón última ¿cuál es? pues que le gusta demasiado, pero demasiado, es que es, como dicen en Santander, Colombia, es que es mucho gustarle, pero mucho gustarle, no se fíe únicamente de eso, no se fíe, aquí nos están saludando desde el Perú, yo también los saludo con mucho cariño, y me gusta cuando salen así las banderitas, nos preguntan que cuándo va a ser la segunda parte, la parte de las mujeres, porque ahora estamos hablando de los hombres, mira, nosotros tenemos desde hace semanas, tenemos ese criterio de que esto va al ritmo de las suscripciones, entonces, nuestra próxima meta es, Dios mediante, cuando se pueda llegar a las 82 mil, 82 mil suscriptores en Instagram, entonces hacemos la segunda parte, vamos a ver a qué ritmo llegamos a esos 82 mil, sigamos con el hombre, entonces, cuidado hombres con tomar una decisión simplemente porque como a mí me gusta tantísimo ella, esa tiene que ser, otro dato, como en general las mujeres suelen ser delicadas, agradables, y aquí viene una palabra interesante, sutiles en su trato, no se le olvide que la capacidad de comunicación de la mujer es absolutamente impresionante, yo tengo videos sobre eso, perdón que le hago propaganda aquí a mi canal de YouTube, mi canal de YouTube se llama Fray Nelson, ahí tenemos muchas, pero muchas charlas de pareja, de familia, hijos, bueno, tantas cosas, entonces, la mujer suele ser sutil en su trato, ¿qué quiere decir un trato sutil? que la comunicación de la mujer muchas veces es indirecta, sobre esto hay memes, hay chistes, hay de todo, es muy posible entonces que muchos mensajes que la mujer considera, yo ya le dije, yo ya le hice ver, yo ya le hice entender, la mujer considera que ya envió el mensaje, pero el hombre nunca se la pilló, como decimos en Colombia, el hombre nunca la entendió, entonces del lado del hombre tenga cuidado con eso, porque quizás usted no ha leído muchos mensajes que esa mujer le ha querido dar a usted, tenga cuidado con eso, por eso el hombre necesita facilitar un diálogo bastante claro, bastante abierto con la mujer, pues especialmente con esa mujer, con su mujer, por eso el hombre necesita buscar una cierta objetividad, muchas veces nosotros los varones nos creemos, mira el lenguaje que utilizo, nos creemos que somos más objetivos, más racionales, ay Dios, ay Dios, lo digo por mí mismo, ay yo digo Dios mío, si uno fuera realmente como dice el Papa Benedicto, obrar según razón y fe, otra sería la vida, pero bueno, nosotros creemos que somos muy objetivos, pero necesitamos algunos criterios, criterios útiles para el hombre, entonces esto que les voy a decir, tómenlo como un secreto, secreto para los hombres, pero no vamos a sacar a las mujeres para que escuchen esto, hombres, escúchenme por favor, varones, pongan cuidado, le voy a contar cinco criterios que si usted los observa en ella, en su mujer, pues su mujer no necesariamente que esté casada, su mujer quiere decir la mujer que a usted le gusta, la mujer que es su novia, ¿no? pero también vale para los casados, le voy a dar cinco criterios, cinco criterios, que si usted los observa en esa mujer, seguramente, seguramente la relación va bien con ella, y seguramente esa persona, esa persona puede ser su pareja, y usted se va a asombrar porque en estos cinco criterios no va a aparecer ni cuántos posgrados tiene ella, ni cuánto dinero gana, ni siquiera va a aparecer si es reina de belleza, si sabe combinar la ropa, eso no va a aparecer, cinco criterios, primero, y hasta aquí vamos a alcanzar a llegar hoy, no se vayan a perder la segunda parte, atención, porque en esta segunda parte vamos a hablar la parte de las mujeres y las sugerencias para la pareja, se la formulo, le voy a formular estos criterios, querido caballero, perdónenme que hable así porque le estoy hablando en especial a los varones en este momento, querido caballero, le voy a formular cinco criterios, primero, en forma de pregunta, ¿ella lo admira a usted? Trate de responder rápido, o sea, no lo piense mucho, no lo piense mucho, si está ahí con su amorcito, me da como ternura, me da como risa, si está ahí con su amorcito, pues no es el momento de preguntarse y decirle, amor, ¿tú me admiras? Bueno, o no sé cómo resolverán ustedes eso, pero el hecho es, el hecho es, no en un momento, ni en este momento que usted le pregunte a su amorcito, sino, sino usted examine cómo ha sido la relación y hágase esa pregunta, ¿ella me admira? Por supuesto que todos tenemos defectos, y aunque hay hombres que se consideran así como pluscuamperfectos, también los varones tenemos, claro, y montañas de defectos, dígamelo a mí, pero esa primera pregunta es clave, si ella no te admira, graves, 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 la admiración es la puerta primera para una relación afectiva de parte de la mujer, entonces, ahí le dejo esa pregunta, segunda pregunta, ¿ella es generosa contigo? Pero, a ver, la mujer tiene un modo de ser generosa, ¿no? Nosotros solemos asociar la generosidad con el tema del dinero, con el tema del tiempo, nos vamos a dar cuenta en la segunda parte, yo ya le hago propaganda a la segunda parte, nos vamos a dar cuenta en la segunda parte que esa esa generosidad generosidad es distinta en el hombre y en la mujer, el hombre suele mostrar su generosidad en términos de tiempo, en términos de escucha, en términos de soluciones, en términos de dinero, ¿sí? Esos serán los parámetros en los que tendrá que fijarse la mujer, de eso vamos a hablar en el siguiente programa, pero el hombre, ¿en dónde encuentra la generosidad de la mujer? Mira, la generosidad de la mujer se muestra en el deseo de acompañarlo a él, en aquello que es importante para él, sobre todo en aquello que es como su proyecto de vida, la generosidad de la mujer está ahí, es como un deseo de que le vaya bien a él en lo que él está haciendo y un querer apoyar en eso, en eso. Me acuerdo de una comparación muy bonita en un retiro que tuvimos con un grupo de vírgenes seglares, hablábamos sobre cómo es la relación de pareja y cómo es la unión con Cristo, ¿no? y decíamos que la persona que está unida con Cristo como esposa pues quiere que le pase a ella lo que le pasó a Cristo, más o menos esa es la generosidad de la que hablamos aquí, es algo así hablando metafóricamente yo espero que todos me entienden, a la esposa del mecánico no le da miedo engrasarse, es eso, es esa la generosidad de la mujer, a la esposa del mecánico no le da miedo engrasarse, ella quiere estar ahí, ella quiere que le vaya bien, ella quiere apoyarlo, es muy bello eso, es una sensación muy bonita, muchas de las cosas que yo les estoy diciendo por bendición de Dios, yo las vi y las conocí en el hogar de mis padres, cuando yo digo algunas de estas frases me parece estar viendo a mi papá y a mi mamá en muchas cosas, entonces la generosidad de la mujer es esa, repito esa frase como la aprendí, a la mujer del mecánico no le da miedo engrasarse y seguro que ella es súper pulcra, súper delicada con su cosmético, con su maquillaje, con su detalle, pero a la mujer del mecánico no le da miedo engrasarse. Tercer criterio para que conozcas a esa mujer que tienes cerca, si esa mujer es para ti usualmente hay un interés de ella por tu mundo, pero atención, sin fiscalizar y sin pretender controlar, sin fiscalizar y sin controlar, la mujer que se desinteresa del mundo del hombre usualmente ha empezado a mirarlo ya como un puro proveedor, como un simple proveedor, entonces hay un interés de ella por el mundo de él, eso es hermoso, por supuesto que cuando veamos la parte del hombre hacia la mujer pues también es hermoso, es que todo esto no me canso de decirlo, todo esto se lo inventó Dios, entonces si esa mujer tiene interés por tu mundo pero sin fiscalizarte, es decir, sin entrar como a ver dónde está el error, la incoherencia, las cuentas que no cuadran, como la mujer espía, no, 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 por ahí no es, sin fiscalizarte ni controlarte, la mujer que controla no está buscando realmente esposo, está buscando otra cosa, muchas veces y esto va a ser tal vez de lo más duro que voy a decir hoy, está buscando como un parche en la vida de ella, entonces ella tiene interés, la mujer que es tiene interés por el mundo tuyo sin fiscalizar ni controlar, la mujer que es es una mujer que tiene ternura y tiene cuidado, es buen síntoma en general que la mujer tenga momentos en que habla de su hombre como como si fuera un pequeñito, es muy propio del modo de querer de la mujer, o sea, el corazón femenino es precioso, es una obra de Dios y el corazón femenino tiene esa característica que también se da de algún modo en el hombre y es que ella en ciertos momentos quiere ser como hija, en ciertos momentos quiere ser como socia y en ciertos momentos quiere ser como mamá, tiene esas características, entonces es muy es muy buena seña que en ciertos momentos ella tenga ese desborde, ese desbordamiento de ternura hacia ti como varón, esos desbordamientos de ternura hablan bien de la relación, cuidado, dije dosis de ternura y de cuidado, porque si ella todo el tiempo está en ese plan, entonces ya estamos frente a un cuadro diferente, pero que haya momentos así es muy hermoso y muy importante, aprovecho para dar un saludito, bendito Dios, un poco más de 900 personas en este momento, en esta asamblea virtual en la que nos encontramos, y el último criterio es si tu mujer tiene una alta valoración de tu punto de vista hacia ella, o sea, ella toma muy en cuenta lo que tú le dices, se deja aconsejar, por supuesto, esto tiene una base y es que tú seas una persona que aconseja con sabiduría buscando el bien de ella, hay hombres que a veces son muy temerosos del éxito de su mujer, de su novia, de su amiga, incluso de las amigas, de su esposa, no, un hombre que ama es otra cosa, un hombre que ama le gusta, que ella crezca, que ella florezca, que ella pues pueda realizarse de muchas maneras, el mundo de la mujer es múltiple, múltiple, así lo quiso Dios, entonces, esta mujer tiene una alta valoración del punto de vista del hombre, alta valoración, en cierto sentido se deja guiar, no es tonta, no es tonta, pero recibe una opinión porque sabe que viene con sabiduría y viene con amor hacia ella y cuando esa opinión viene con sabiduría y amor hacia ella, ella lo recibe, ella lo recibe y eso que ella recibe, eso hermoso que ella recibe se vuelve realidad en la vida de ella, entonces, ahí te das cuenta, ahí se completa el cuadro, en ciertos momentos ella quiere ser como un poquito mamá y por eso se desborda en ternura hacia él, en ciertos momentos ella quiere ser como esa compañía adecuada, como esa socia que apoya el mundo de él, en ciertos momentos ella quiere ser pues un poquito hija que es guiada, que es animada, que es impulsada, que es aconsejada por él. Resumen y terminamos por hoy, el tiempo se nos fue, pero bueno, yo creo que se hizo un camino, ella te admira, es generosa contigo, o sea, se engrasa, tú me lo entiendes, ¿no? ¿Tiene interés por tu mundo sin fiscalizarte, sin controlarte? ¿Sabe tener sus momentos de ternura y de cuidado hacia ti? Ella valora tu opinión, ¿la sigue? Preguntas que nos ayudan a descubrir un poco para dónde va la relación. Y yo termino recordando lo del principio, un compañero mío me decía, ¿habrá una fórmula matemática? Fórmula matemática no hay, pero las respuestas a estas preguntas, si tú, por ejemplo, tomas estas preguntas y cada una la calificas como se dice, yo siempre con los números, la calificas por ejemplo de 1 a 10 y tú haces una suma, pues esa es casi una fórmula matemática y es una fórmula matemática muy interesante. en todo caso, nada reemplaza el conocimiento de ustedes, el diálogo entre ustedes, la oración que ustedes hagan, nada lo reemplaza. Y ya que hablamos de oración y bendigo a Dios por las 900 y más personas que se han conectado, terminemos también con una oración, especialmente pidiendo por las parejas. yo te pido Señor Jesús, tú que santificaste con tu presencia las bodas de Cana, tú que dijiste lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, yo te pido Señor Jesucristo bendición especialmente para las parejas que reciban estas palabras, para los que van a tener su pareja, para los que están esperando esa pareja, esa relación, yo te pido por ellos, te pido bendición Señor Jesucristo, te pido sanación también para las parejas que por distintas razones tal vez han cometido errores, y ahora digna de tomar mi mano Señor para bendecir, déjenme contarles que por lo menos la cámara que tengo aquí refleja en espejo, o sea yo estoy moviendo aquí mi mano derecha y ahí parece la mano izquierda y creo que así queda grabado porque ahí alguien me preguntó en comentarios me dijo padre usted por qué da la bendición con la mano izquierda no yo voy a este es mi manito derecha yo voy a dar la bendición con esta que es mi mano derecha como se acostumbra en nuestra iglesia católica le voy a pedir al Señor bendición para el corazón de cada uno de ustedes y permítanme que les diga gracias por estar aquí es un placer servirles el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén Amén